Hola, soy Andrea Lodi, estudiante de odontología y acabaré la carrera en julio más o menos y nada, el Periódico Centro Macario me ha dado la oportunidad de probar la experiencia de estar unos días con los alumnos pendientes del máster y fue una experiencia increíble y me encantó mucho, sobre todo todas las instalaciones, todos los profesores, los compañeros que desde el primer día me han dado la oportunidad de sentirme ya a casa y espero que pueda disfrutar de este centro en los próximos años.